Música Música Estamos acá juntos en un programa más y bueno, queremos preguntarte ¿Quién es Eloy Jordanino? Qué pregunta casi existencial La verdad que uno pasa por la vida como si nunca le fueran a preguntar esa pregunta Eloy Jordanino es alguien sintiente por sobre todas las cosas más que pensante es alguien que intenta sentir y percibir lo que anda alrededor y tomar decisiones en consecuencia Qué interesante porque seguramente vos interpretás que esta definición como un ser sintiente ha tenido que ver algo con tu formación en educación física Con mi formación para la vida la educación física sí, fue un mojón importante en mi vida pero digamos realcé mi manera de ver y de sentir las cosas desde que entré el ámbito universitario la educación física sí es y sigue siendo una herramienta importante para mí de militancia y de transformación social pero la visión la tengo desde mi casa desde mi familia y desde el barrio ¿Y cómo es tu casa? A ver contanos un poco tus raíces tu horizonte biográfico que te ha llevado a ser uno de los protagonistas de esta cooperativa COPEF que tanto nos está impresionando Bueno yo nací al sur de la provincia de Córdoba Viamonte se llama El Pueblo son 1800 habitantes un pueblo muy amigable de gente muy solidaria y rodeado de una familia que rebalsaba de amor mi papá Raúl Jordanino mi mamá Adriana Aguirre y mi hermano Enzo Jordanino y el barrio con la calle con los amigos con ese sentido de comunidad que luego de aprender que si a mí me sobran dos pesos y al lado le falta uno tengamos uno cada uno nada más Y esa esa vivencia en el en el pueblo esa cercanía con la gente con las necesidades con los amigos con la con la canchita del barrio crees que en vos ha significado también este fuerte impulso para para meterte desde lleno en el en el cooperativismo en esta sensibilidad social muchas veces puesta en aquellos sectores que menos tienen o no sí en parte sí en parte la comunidad el entorno y con muchísima influencia de mi familia toda mi familia es cooperativista por parte de mi papá y por parte de mi mamá un amor extraordinario al trabajo y al esfuerzo además de eso desde muy chico yo tenía la posibilidad de contar con muchísimos libros la biblioteca de mi casa es un garaje entero entonces desde ahí desde los desde los consejos y desde los desde los ejemplos de de la vida no solo de mi viejo sino de algunos tíos y de gente de directores técnicos de amigos mucho más grande que yo que me supieron guiar bueno hoy me encuentro en un club recuperado con una cooperativa de profe de educación física haciendo lo que nos gusta sin ningún esfuerzo extraordinario es hacer lo que nos gusta no pienso que lo hago por el que menos tiene sino que lo hago por el otro contanos un poco a ver esto de de la COPEF qué es lo que significa que un joven recibido en educación física junto a otros a otros tantos también se hayan animado ya un desde su etapa formativa abrirse un camino nuevo un camino que no está que no estaba explorado como es el de juntarse para formar una cooperativa de trabajo en un espacio como es el de la educación física que en general nos suelen percibir más como como empleados en otros campos cómo es cómo surgió cuál es esa historia esa cocina por detrás de lo que hoy ya suena en toda la ciudad como la COPEF la COPEF nace de un grupo de peñas de los jueves un grupo de amigos de música de peña y de música la música sí lo hemos invitado usted la sarco peña ahí curiosamente nosotros no hablamos de otra cosa sino de de la situación del profe de educación física de las injusticias sociales de muchos temas políticos de temas que nos atravesaban en la carrera en sí de las preocupaciones de los compañeros y tratábamos de resolverlas hacíamos grupos de estudios grupos de entrenamientos además de ir a jugar al fútbol todos juntos digamos encontrar el lugar para encontrarnos vale la redundancia ahí nace esta pequeña comunidad que termina siendo una cooperativa como una herramienta legalizada pero nosotros vivimos en comunidad somos como una gran familia somos como un pequeño barrio de diez profes de educación física siete profes otros estudiantes de educación física que intentaron y se arrojaron al desafío de construir algo distinto de dejar de verse como empleados y empezar a verse como gerentes de una empresa democráticamente gestionada y de propiedad conjunta así mismo en charlas en encuentros etcétera pudimos toparnos con la actual presidenta del club recuperado Juan Bautista Alberti ahí nos juntamos nos invitó a ver el club nos enamoramos a primera vista del club estaba totalmente destruido mucho más que ahora estaba en plena etapa de recuperación un club cerrado por más de 25 años usurpado robado desmantelado y hasta simbólicamente extraído del barrio eso ya no era más un club así que nos pusimos la ardua tarea de recuperarlo legalmente y ediliciamente por suerte legalmente está todo al día y ediliciamente estamos aprendiendo a andar todavía que bueno que bueno bien nos vamos a ir al segundo bloque a una pequeña pausa y vamos a retomar esto que es la hermosa historia de la creación de la COVER gracias bueno muchas gracias Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública Vienelo y seguimos en este segundo bloque esta historia interesante sobre el nacimiento de la COPEF y que que recordás así que que gesto o que hecho fundamentalmente podés estar asociando en tu formación de educación física que empezó a desencadenar esto de la creación de la cooperativa ¿qué suceso? a lo mejor puede haber sido alguna materia algún espacio algún viaje alguna presencia en algún espacio de formación o tal vez algún encuentro musical como decís que uno puede reconocer esto fue específicamente el combustible necesario que necesitábamos valga la redundancia para animarnos y arriesgarnos a iniciar esto nuevo como cuestión específica no recuerdo ninguna sino más bien un suceso de muchas de muchas cosas como que la idea se fue fortaleciendo cuando lo comentamos acá en la universidad se fue fortaleciendo con muchos profes que nos dieron su apoyo ustedes específicamente también y ahí nos dimos cuenta de que venía en serio cuando empezamos a sumar profes y empezamos a ver que la idea podía tener consistencia después era cuestión de presentar los papeles y darles para adelante y después no dejar jamás el camino y la honestidad que nos caracteriza eso es muy hermoso para alguien que está en la universidad descubrir vivenciar que que muchos de los de los movimientos de transformación de la sociedad tienen su impulso o su inicio o su motivación en las aulas de la universidad o en las distintas actividades de la universidad para alguien que trabaja en esta en esta querida universidad es muy es muy rico es muy lindo creo que nos incentiva mucho escuchar esto de tu palabra ¿no? sí 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 sobre todo y acá a título personal ya que no hay nadie más que yo en este cuerpo a mí me entre los muchos profesores que me han llenado es la apertura que conseguí con usted en las materias sobre todo las de primer año donde fue un quiebre y relacionar la educación física con la filosofía que para mí eran dos dos polos opuestos a mí a mí de por sí antes de entrar me interesaban mucho las dos cuestiones y valga la casualidad que lo lo venga a encontrar una materia suya yo le quería preguntar cómo cómo ha hecho usted para encastrar esas dos disciplinas esos dos mundos totalmente distintos ¿qué qué pregunta? yo también me la he hecho muchísimas veces y y no sabría cómo 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 sucedió lo que sí que yo vengo del mundo del deporte del atletismo como como atleta y como entrenador ¿no? y después bueno vino mi mi formación en filosofía y mi y mi formación en educación física ¿cómo se dieron? se ha dado una simbiosis original que ha que ha generado esto que 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 soy ¿no? pero si te tuviera que decir específicamente cómo sucedió o por qué no podría decírtelo pero sí lo que yo me siento muy cómodo y muy y muy contento es de poder alternar esto estar parado en dos grandes campos como el de la filosofía y el de la y el de la educación física y de algún modo estos dos campos facilitar espacios de integración ¿no? en definitiva yo hoy podría decirte que no estoy en ninguno de los dos campos ¿no? o en todo caso estoy en un campo que es la filosofía del deporte la filosofía de la educación física un espacio que no es netamente filosofía y tampoco es específicamente educación física así con una pureza disciplinar y doctrinal digamos con fronteras definidas sino que mi posición y mi participación y eso es un poco lo que hemos intentado hacer en la en la en la formación es eso es estar tratando de trazar siempre puentes puente con los con los alumnos puente con la sociedad a mí me quedó pensando algo que cuando cuando hablabas de tu formación Eloy ¿qué es lo que ves? porque si vos tuvieras que definir con pocas palabras lo que es la educación física ¿qué es lo que dirías? ¿cuál es esa experiencia que vos después de haberte formado después de haber pasado por muchas cosas dentro de la educación física pero también con muchas cosas de la educación física hacia afuera ¿no? si vos la tenés que si vos tuvieras que ver ahora ¿qué es lo que dirías? ¿qué es lo que es la educación física? una manera de transformar una manera de transformar con clara intención educativa que usa el movimiento de pretexto para que el sujeto tome conciencia de su realidad y del mundo que lo circunda para mí un acto militante un acto militante a ver ¿cómo sería esto? el movimiento es un pretexto ¿no? el movimiento es un pretexto pero en realidad estás viendo a la educación física como una acción militante a ver si pudieras decir algunas palabras más ¿cómo lo entendés esto? y ahí está lo que recuerdo la pregunta anterior de usted no hay fronteras entre la educación física y la formación política las fronteras se desdibujan son son de arena o sea todo acto que que podamos hacer nosotros por el prójimo con ese compromiso social cuando te duelen las injusticias y con esa sensibilidad del Eloy sintiente para mí es todo un acto militante y la educación física a mí me me permite entender un poco más de algunas cosas y quizás usarlas de herramientas como para que el otro se emancipe se libere de ciertas cadenas que yo todavía las tengo y por eso intento seguir aprendiendo la educación física me sirve para eso para pretextar un acto de militancia y un acto de compromiso social que hermoso que claridad bueno vamos a ir a una nueva pausa y continuamos en el próximo bloque Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública estamos acá en el tercer y último bloque una conversación interesante ¿no Elay? sí sí pero me faltó preguntar más a mí yo quisiera saber qué es Marcelo Ducar para Marcelo Ducar qué es quién es Marcelo Ducar exacto bueno es un poco de lo que dije ¿no? una 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 mixtura entre deseos y preguntas que me acompañaron desde desde muy pequeño siempre he sido muy muy preguntón ¿no? y tal vez esa esa capacidad emergencia en mí de tantas preguntas y preguntas hicieron de mí este docente esta persona inclinada hacia la filosofía y bueno integrado también por una por una pasión por el mundo del deporte ¿no? que después eso se se integró en una en una disciplina que es la educación física son los deportes que me está dando una una alegría única que es la de poder enseñar ¿eh? y la poder transmitir ideas y la poder encontrarme con con alumnos que después son profesionales y en el caso tuyo en el caso de otros tantos ¿no? que pueden pensar que la sociedad no es algo ni la sociedad ni la realidad es algo que está determinado ni es un destino inexorable que las cosas se pueden cambiar que la pobreza se puede remediar que las injusticias se pueden trabajar y se pueden superar eso eso intento y realmente encontrarme a tantos alumnos como vos y otros tantos profesores que uno puede constatar que la universidad no ha servido solamente para dar un título sino que la que la universidad también es una invitación a creer que la sociedad se puede transformar por eso creo que un poco eso soy ¿no? soy lo que me han hecho las distintas circunstancias como decía Ortega y Gasset soy yo y la circunstancia ¿no? yo creo que en cuanto a mi ser docente creo que también soy un resultado de la interacción de los alumnos de algún modo cada uno de los alumnos que va pasando y que fue pasando por las aulas hacen y han hecho lo que soy y de algún modo esto de estar participando en un en un programa como este creo que es también un aprendizaje de estar tanto con los alumnos y que ellos te digan bueno la educación y la y la universidad no puede quedar encerrada entre cuatro paredes yo siempre lo decíamos en en clase un alumno que está sentado en una en una universidad promedio llega a ser el 1% de la población mundial todos hemos sido privilegiados hemos estudiado en una en una universidad pública nosotros o sea el Estado se ha preocupado porque nosotros estudiemos y porque nosotros seamos los mejores profesionales pero no para nosotros mismos para la gente ¿no? y bueno esto es lo que creo que el motivo de la alegría el motivo para una universidad contar con profesionales como vos como cada uno de los que integra la cooperativa que todos son valiosos ¿no? hoy creo que ha tocado que estuvieras vos pero creo que cada uno de los integrantes de la cooperativa en quien vos has venido como un representante de ellos es alguien muy valioso también para la universidad le repregunto como le pregunté una vez en clase ¿qué es la educación física? y yo creo que la definición que has dado vos creo que está muy cercana a la definición que tengo yo hoy en día yo no trato de pensar tanto en las en las definiciones esas empaquetadas recetadas cerradas creo que la educación física es educación ¿no? y en ese sentido creo que tenemos que compartir con todos los otros campos disciplinares creo que todos tenemos una misión que la la misión es la de transmitir un capital cultural inmenso y enorme la de ayudar que este capital no sea solamente reproducido sino que sea también producido sea también enriquecido y sea sobre todo embellecido ¿no? creo que la la educación al menos desde 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 la perspectiva digamos que uno está tiene que ver mucho con la belleza tiene que ver mucho con la alegría tiene que ver mucho con la esperanza en tiempos de mucha de mucha dificultad en tiempos en donde mucha gente necesita encontrar razones para levantarse cada día que un profesional pueda ayudarle a encontrar nuevas razones para levantarse para caminar para luchar para no dejarse caer creo que esa es la misión que vos y yo y que creo que todos los profesionales que tenemos el hoy ha sido un enorme gusto poder poder compartir con vos en el programa este como amigo como colega de todo corazón las puertas van a van a estar abiertas siempre nuestras felicitaciones en mío propio en el nombre de toda la gente de la de la educación física del departamento de educación física nuestro departamento de educación física tan tan querido con tantos con tantos colegas queremos felicitarte y con vos a toda la cooperativa y queremos alentarlo para que continúen y profundicen su trabajo muchísimas gracias bueno de mi parte déjame agradecerte por este espacio y lo que rescato enormemente siempre que comento algo sobre usted es su labor docente enseñar es enseñar a dudar como dice Galeano y usted lo hace cuerpo muchas gracias muchas gracias nos vemos y Gracias.